¿Qué no daría por volver de nuevo a tu corazón? Y volver a estar lejos del dolor Estoy tan triste, todo lo que tengo ahora es soledad Y no me queda más, desde que no estás Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios un te quiero Al instante despierto y encuentro Que ya no estás conmigo ¿Cómo terminar con este sentimiento? No puedo borrarte de mi pensamiento Solo pienso en volver a tu lado Te quiero tanto Toda mi vida te estaré amando solamente a ti Solo Dios dirá ¿Qué será de mí? ¿Y qué no daría por volver de nuevo a tu corazón? Por así volver a estar lejos del dolor Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios un te quiero Al instante despierto y encuentro Que ya no estás conmigo Cada noche aún te sigo recordando Pensando en tus besos la paso llorando No te olvido, te sigo adorando Es que te quiero tanto amor Cada noche veo tu cara Luego escucho de tus labios No estás, no estás Tú ya no estás conmigo ¿Cómo terminar conmigo? ¿Cómo terminar con este sentimiento? No puedo borrarte de mi pensamiento Solo pienso en volver a tu lado Te quiero tanto Cada noche veo tu cara en mis sueños Luego escucho de tus labios un te quiero Al instante despierto y encuentro Que ya no estás conmigo Cada noche aún te sigo recordando Pensando en tus besos la paso llorando No te olvido Es que te quiero tanto amor